Suena los tambores y ya la lumba va a empezar Suena los tambores y ya la lumba va a empezar La noche negra va a comenzar, o lo bata vamos a gozar La noche negra va a comenzar, o lo bata vamos a gozar Mira que mi rumba esta sabrosa caballero Vamos a ver 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 Y la componente de los cueros Vamos a ver Ay que rico Me encanta esta rumba Vamos a ver Es paré, es privada rumba, vamos a ver Es paré, y le pongo y le pongo el cuero, vamos a ver Venga a los amores, deja la rumba, venganza Es paré, venga a los amores, deja la rumba, venganza Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es paré Suenan los tambores Yo sacaré, te encanta mi rumba Y sabrosura a ti papito, y sabrosura pero que rico Ay que rico, ay que rico Ay me encanta Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es paré, llena los amores Venga a los amores, deja la rumba, venganza Venga a los amores, deja la rumba, venganza Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es ritmo bueno pa' renezar Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya Es ritmo bueno pa' renezar, arroba el cuero, comienza ya